Las siete de la mañana, un despertador que suena, pega un salto de la cama, no despega la faena. Hoy no es un día corriente, hoy no es un día de canto, si miras el calendario, hoy es día 11 de marzo, día de nuestro aniversario. Cinco años hace ya que formamos este hogar de que nació nuestra niña, cuando vuelvas a escurrar, no queremos más cenar, va a celebrarlo en familia. Aligérate mujer, sabes que no esperarte, nos vayamos a llegar tarde. Y al llegar a la estación le di un beso de amor, cuando se subió al vagón. Y sin dejar de mirarme, se oyó una fuerte explosión que hasta el suelo vendó y llovieron cristales. Llamé al móvil a llamé, conténtame Isabel, mal no contesto a nadie. Como le cuento a mi hija, que es tu mamá, fue pesada en la barbarie. Crima, que me ha dejado sin vida a mí, pues mi vida crecerá infeliz. Duerme pequeña, ella preguntaba, ahora quién me arrobará y quién me cantará, la nana.